15 de mayo, 2011, día del maestro, ¿cierto? Felicidades, estoy en una pincha y nada, o sea, mira, véase que estoy caminando solo, están casi las 3 de la tarde, ando bastante crudo, pinche dolor de cabeza, ¿verdad? y no, o sea, estoy caminando en la nada, ay cabrón, perdón, con un vaso de nachos, como pinches provisiones para sobrevivir en este largo trayecto, mira, mira, ¿a dónde voy? A un lugar llamado la base del Tecojote, ese es el punto a llegar, tal vez no lo logre, tal vez sí, lo importante es que lo intentamos y dentro de unas cuantas horas lo sabremos, esto lo estoy grabando como prueba, por si algo me pasa en el camino, en ese pinche camino, quién sabe dónde nos lleve, ¿verdad? Ojalá que si algo me pasa, vean esto, cambio y fuera, suerte, feliz día del maestro, feliz navidad, ay, ahí viene un carro, tal vez ahí me lleve, adiós. Gracias. 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 Gracias.